En este video quiero compartir contigo tres de los muchos mitos que existen acerca de la hipnosis, de tal manera que los destruyas en tu mente, primero que todo, y después puedas ayudar a otras personas a destruir esas mismas ideas, de tal manera que cuando vengan a ti y deseen trabajar contigo, lo hagan sin ese tipo de prevenciones o después de haber destruido dichos mitos. Y el primer mito que te quiero presentar aquí es que el hipnotizador tiene el control. Y es como ya te he dicho anteriormente, muchas personas creen que un hipnotizador tiene la capacidad de manipular a una persona o influenciarla de tal manera que ellos hagan cosas en contra de su voluntad, que pueden manipular su mente y obligarlos a tomar acciones que ellos jamás hubiesen creído que pueden hacer, cosas ilegales, cosas ridículas, cosas absurdas o cosas que pueden llevar a poner en riesgo su propia vida, lo cual es completamente falso. El hipnotizador es un facilitador de un estado en el cual cualquier persona puede encontrarse si así lo desea. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas creen que uno tiene, por ser un hipnotizador, poderes mágicos o cosas por el estilo que van a obligar a una persona a hacer cosas que no quiere hacer. Pero no es así. La persona que es hipnotizada tiene 100% el control en todo momento de una sesión de hipnosis. Porque una persona, un hipnotizador, sugiere cosas, da ciertas recomendaciones, intenta guiar a una persona para que ellos puedan encontrar ese momento, esa situación que desean cambiar o ese comportamiento o ese problema, esa dificultad. Pero no puede ser nada más que eso, orientar. La persona que está siendo hipnotizada es la que tiene el control de aceptar o no las sugerencias que una persona le está dando, que un hipnotizador le está dando. Si una persona no está de acuerdo o no quiere ir donde el hipnotizador le está haciendo que vaya en su mente, entonces no lo hará. Nosotros no podemos obligar a nadie. Nadie tiene el control sobre tu vida, sobre tus acciones, sobre lo que haces o no haces. Somos un facilitador. Recuerda eso. La persona siempre tiene absoluto control de sí mismo en cualquier situación de la hipnosis. Segundo, apagamos la mente. Pum. Muchas personas creen que un estado de hipnosis y un estado de trance significa completamente apagar la mente. ¿Sí? Que no vamos a trabajar en lo más mínimo con ella, que nos encontramos en un tipo como de limbo, donde la mente está completamente clara y... Es todo lo contrario. Es absolutamente lo contrario de eso. La mente está más activa que nunca. Pero entonces tú dirás, ¿cómo así David? Si la gente está calmada y se dice que no piensa en nada y se dice que la persona simplemente se pierde en un momento y que su mente se apaga. No. La persona lo que hace es enfocarse aún más, pero en una sola cosa. Y eso lo voy a explicar en un par de videos más adelante. A lo que me refiero es que la mente es mucho más activa, es mucho más ágil, porque está enfocada en una sola cosa. La persona, el terapeuta, sencillamente ayuda a que esta persona active su mente de una manera distinta a como lo hacemos en nuestro diario vivir. Entonces cancela esta idea de que apagamos la mente. Por último, no es natural. La hipnosis no es natural. Y la verdad es todo lo contrario. La hipnosis es un estado natural del ser humano. Nosotros entramos y salimos de trances dos, tres, cuatro veces al día. Nosotros entramos en una situación de trance poco antes de dormir o poco después de levantarnos, de despertarnos. Nosotros podemos quedarnos enfocados en una sola cosa y perder el tiempo y quedarnos pensando en eso e irnos y el mundo se desaparece. Nada más existe, sino que estamos tan enfocados, tan concentrados, que hemos entrado en una situación de trance y no nos hemos dado ni siquiera cuenta. ¿Cuántas veces has estado haciendo un trabajo o has estado haciendo algún tipo de ejercicio o has estado compartiendo tiempo con alguien y el tiempo se pasó? No te diste ni cuenta ni siquiera dónde estabas. Estabas tan enfocado en una cosa que entraste en un trance y no te diste ni cuenta, pero te ayudó, te permitió para estar más concentrado o más presente o más activo en aquello que absorbió completamente tu atención. En la zona de descargas encontrarás un pequeño cuadernillo en el cual he escrito otros siete mitos. Te recomiendo que lo leas y también lo compartas con tus clientes. Intenta entenderlo tú primero y compártelos con ellos para que estén más tranquilos, para que destruyan esos mitos que a tantas personas les impide, les se sienten angustiados cuando piensan en que alguien los va a hipnotizar. Por lo tanto, comparte con ellos esta información. Ayúdale a romper esos mitos de tal manera que vengan a ti con más serenidad, sabiendo más que todo que tienen el control sobre cualquier situación que van a vivir dentro de la sesión. Eso es todo por el momento. Cuando estés listo, por favor acompáñame al siguiente video.